hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de supuestamente han filtrado a sálvame un audio en el cual raquel mosquera raja de rocío carrasco en su peluquería en su lugar de trabajo y resulta que le han traicionado verdad ya he pasado este estos audios a sálvame a principios de noviembre rocío carrasco pues anunciaba que se iba a hacer una serie sobre pedro carrasco no en plan homenaje y entonces ya reacciona reaccionada esta información raquel mosquera y ha hablado al respecto en su peluquería a alguien con mala fe que ha grabado los aspavientos de raquel mosquera cuando pensaba que no podía ser traicionada y es que seguramente le tocaron el tema le calentaron le calentaron para que hablara y hablara se vino arriba hablaba con tranquilidad con como lo hace con cualquier amiga pero resulta que la han grabado y no han hecho otras cosas que enviar este audio a sálvame a principios de noviembre eso mismo rocío pues anunciaba esto y entonces en este audio mostrado en sálvame raquel suelta varias perlas contra rocío carrasco en primer lugar asegura que hará todo lo posible para que la serie no salga sin su permiso no lo voy a permitir en este sentido piensa que le están tomando el pelo no lo voy a permitir decía raquel mosquera rocío pues recogió hace unas semanas hay que recordar un reconocimiento en honor a la figura de pedro carrasco que falleció en enero del año 2001 en este acto de la federación española del boxeo anunció que está trabajando en el desarrollo de un biopic sobre la vida de su papá es alguien que ha sido muy importante dentro del deporte decía rocío carrasco dentro del deporte del boxeo pero del deporte de este país creo que es una figura emblemática de españa campeón del mundo si mi padre hubiese sido estadounidense hubieras hubiese sido impresionante en eeuu se han tenido que inventar la historia de rocky y aquí está y aquí estaba esa historia con la historia de su padre no con con el éxito de su padre según esto lo decía carrasco cuando iba a recoger ese premio en honor a su padre pero a mí lo que me extraña es que claro viene a ella ella a darse cuenta de eso más de 20 años después porque realmente yo diría que en la docuserie ella no enaltece el nombre de su padre y me atrevería a decir incluso que ni siquiera habló con cariño de la de su padre no más bien fueron palabras en muchos momentos de reproche especialmente porque el padre tenía y sabía con claridad quién era fidel alvia que acuérdate que a rocío carrasco si le habla alguien mal de fidel alvia que automáticamente se convierte en su enemigo entonces está rocío carrasco también dijo en esa oportunidad recogiendo el premio creo que es conveniente que se conozca que se sepa y se sepa su valía como profesional y como persona pues tú deberías hacer algo para que se reconozca la valía y especialmente este se respete la memoria de de pedro carrasco porque ella lo primero que vendió de su padre que le dio un bofetón que casi le dio varias vueltas o sea ella con esto pues ella como hija lo dice todo entonces además añadí en esa oportunidad rocío carrasco que estaba muy contenta e ilusionado con ese proyecto vamos a hacer una serie de su vida estamos preparando la segunda usar una serie de ficción con su historia algo a juzgar por el audio este que se escucha de raquel mosquera pues ella promete guerra raquel mosquera tras el anuncio de la serie sobre el legado de pedro carrasco la guerra entre las 12 intensificó todavía más si cabe raíz de la docusería y evidente y es obvio que rocío carrasco esto es lo que ha querido aprovechar con la docuserie rajar poner por los suelos la relación que tenía su padre con raquel mosquera en ese sentido pues tampoco ha respetado a su padre porque básicamente ha tratado a su padre como un tonto o sea que estaba casado con una mujer porque o sea porque no la quería porque el amor de su vida era según la heredera universal rocío jurado y además de todo eso pone al padre como mentiroso porque la pone casi como que le decía a raquel mosquera que le que iban a tener un hijo y resulta que ésta no eran las intenciones de pedro carrasco no y esto es lo que ella cuenta o sea que básicamente pedro carrasco le decía raquel mosquera sí sí vamos a tener hijo ya rocío carrasco le decía tú eres la única hija yo le digo esto para que se quede quieta para que se calme pero tú eres el amor más grande de mi vida lo que yo más quiero en este mundo lo más importante de este mundo así se vendía rocío carrasco en relación con su padre no pero lo cumple de todo esto es que un año antes de que se muriese pedro carrasco pues ella no tenía relación con su papá se negó mil veces a hablar con él no lo buscó y cuando su padre pues fue a su casa le impuso que tenía que estar fidel allí y al final el pobre hombre pues no pudo ver a sus nietos y se fue bastante disgustado hasta que murió creo que una semana después o un mes después no recuerdo bien pero lo cierto es que la historia es esta no entonces ella ahora viene con su verborrea en la docuserio pues a rajar de raquel mosquera a poner que supuestamente testigos digan lo más grande raquel mosquera que era una mentirosa que lo tenía manipulado que hacía que hiciera reportajes horribles con tal de cobrar dinero en fin que ella era quien manejaba al padre no en otras en otras palabras en cuanto a lo que es la imagen televisiva y hacer exclusiva en las revistas y decía raquel es mal es una persona cruel manipuladora no es la raquel que os quiere hacer creer en televisión confesó también rocio carrasco en aquel deluxe cuando invitaba a la gente a ver el capítulo 4 y 5 de la docuserie para que se enteraran y conocieran perfectamente lo bruja y mala que era raquel mosquera es decir ella en esos capítulos pues demostró una vez más no tener piedad con una persona que realmente sí que tiene problemas de salud mental habló en muchos momentos de forma muy irónica y burlona acerca de raquel mosquera y este si raquel mosquera tiene un disgusto pues tiene toda la razón porque la ha desacreditado delante de toda españa él ha puesto como que su padre estaba con ella básicamente por lástima o por pasar el tiempo o porque raquel era una obsesionada según contaba el hermano de de pedro carrasco que ahí la que movía todos los hilos era raquel mosquera y que desde que se casó con raquel pues él no visitaba nivel a la familia bueno cantidad de mentiras así y en ese sentido pues yo digo que raquel mosquera pues tiene todo el derecho a sentirse enfadadísima y súper molesta y bueno no sé qué va a suceder con este tema de la serie de pedro carrasco yo pienso que raquel mosquera pues debería quedarse tranquila yo supongo que en esa serie que va a ser rocio carrasco de su padre yo supongo que en ningún momento en un momento va a salir raquel mosquera porque imagínate si en el museo ortega cano no existe pues en esta serie pues esta raquel mosquera también aparecerá en ningún momento es que es obvio y evidente bueno mi gente bellas pero lo que te quería comentar estos audios que se han filtrado a sálvame donde raquel mosquera pues habla muy disgustada de este proyecto que tiene rocio carrasco hacer un proyecto sobre la memoria de su padre pues sería un especial o no sé una docu serie o un programa especial sobre la vida de pedro carrasco hizo una estrella en el deporte nacional en el boxeo campeón mundial del mundo y yo siempre he dicho que raro que que pedro carrasco siendo una estrella un representante importantísimo en el boxeo aquí en españa y casi ni se le mencione y si se le menciona es por el mundo del cotilleo y nada más un besazo enorme mi gente bella no te olvides darle like a este vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chau